Los fenicios hacían este tipo de conservas... ...o sea que ya lo que hacemos nosotros es... ...mantener un producto tradicional". En esta factoría de Ayamonte que elaboran conservas... ...fundamentalmente de caballa y melva... ...trabajan cerca de 100 personas en su mayoría mujeres... ...su trabajo es artesanal... ...resulta sorprendente la habilidad y precisión... ...de sus manos con la caballa... ...Juana Martín lleva 44 años trabajando en la conservera... ...en su familia es una tradición. "...hay varios ejemplos de madres e hijos... ...incluso de padres e hijas, hermanas... ...yo aquí también tengo dos hermanas... ...o sea que el relevo generacional... ...se produce y se garantiza incluso". Juana conoce a la perfección... ...el proceso de elaboración de las conservas... ...su labor es controlar y vigilar... ...que el pescado que llega a la factoría... ...se transforme en un alimento listo... ...para el consumidor de cualquier parte del mundo. "...el proceso productivo consiste... ...en recepcionar el pescado crudo... ...conforme viene de la mar... ...se limpia, se descabeza... ...se quita las vísperas... ...se cuece, se enfría... ...y una vez que se enfría... ...pasa a esta sala... ...donde las mujeres... ...lo limpian de pie de espina... ...pescado por pescado... ...pieza por pieza de pescado... ...uno por uno... ...y lo filetea, lo hacen filete... ...una vez que está hecho filete... ...otra cantidad de mujeres... ...se encarga de meterlo en la lata... ...que es el proceso de enlatado". La factoría está en los meses... ...de máxima actividad industrial... ...la habilidad y rapidez... ...se percibe en sus trabajadoras... ...que con mucha desenvoltura y maestría... ...introducen en las latas... ...los filetes de pescado... ...sin que se rompan... ...una vez que sea pesado... ...la cadena las transporta... ...hasta los líquidos de cobertura. El aceite que utilizamos... ...solo podemos utilizar... ...porque pertenecemos al Consejo Regulador... ...de la Melba y la Caballa de Andalucía... ...aceite de oliva y aceite de girasol... ...no se utiliza ningún conservante... ...ni blanqueante... ...que muchas veces se ponen blanqueantes... ...para que la conserva parezca bonita... ...y es el mismo método... ...que se utilizaba hace más de 100 años. Pescado, aceite y sal... ...son los únicos ingredientes... ...que se emplean en su elaboración... ...el proceso continúa... ...con el cierre de la lata... ...un buen lavado... ...y por último... ...con la esterilización... ...en un autoclave... ...donde las latas... ...son introducidas y sometidas... ...a un tratamiento de alta temperatura... ...con el fin de destruir... ...los microorganismos... ...que pudiesen existir... ...y contaminar el alimento... ...las conservas... ...ya están listas... ...para su distribución y consumo... ...este año... ...la campaña de pesca de la caballa... ...no ha sido buena... ...ahora mismo estamos rondando los 100... ...si es verdad... ...como te he dicho... ...que este año ha sido una... ...de caballa ha sido... ...si hubiese sido un año bueno de caballa... ...pues en verano... ...hubiésemos contratado a más gente... ...en el puerto de Ayamonte... ...Manuel Becerra... ...secretario general... ...del Consejo Regulador... ...de la Melba y Caballa de Andalucía... ...nos comenta la preocupación del sector... ...este año... ...lamentablemente ha sido... ...ha sido un año muy malo... ...porque... ...bueno pues... ...a contrario de otras... ...de otras temporadas... ...este año... ...ya una vez finalizada la campaña... ...podemos decir que hemos estado... ...por debajo de... ...de la mitad... ...de lo que estuvimos el año... ...el año pasado". Aunque desconoce... ...cuál es el problema... ...Manuel Becerra... ...nos explica... ...que el caladero... ...no está mermado. ...han aparecido... ...otros agentes... ...otros agentes... ...que están operando... ...como pueden ser... ...temas de alimentación... ...de... ...de jaulas... ...de engorde de... ...de atunes... ...el consumo de fresco... ...en mercados y demás... ...y entonces bueno pues... ...ha dejado de entrar... ...pescado para las conserveras... ...de caballa fresca... ...lo normal es que se... ...se consuman... ...por encima de los... ...de las cuatro mil toneladas... ...eh... ...por encima... ...rondando más las cinco mil toneladas... ...que las cuatro mil... ...y... ...y... ...por la... ...por este año... ...desgraciadamente... ...no hemos llegado... ...ni a las dos mil toneladas". Las conserveras... ...cuando no disponen... ...de los volúmenes de caballa... ...y melva necesarios... ...para mantener... ...una producción continuada... ...durante todo el año... ...se ven obligadas... ...a recurrir... ...a los caladeros internacionales. El porcentaje de la zona esta... ...para nosotros va desde aquí... ...de Ayamonte... ...hasta Carbonera... ...pues el 80... ...70-80% de... ...que se coge de las costas... ...estas nuestras andaluzas... ...después recurrimos a otros caladeros... ...siempre... ...manteniendo la especie... ...que nos... ...que tenemos casi a través... ...del Consejo Regulador... ...que es la escomber colía... ...escomber japónico... ...o la usis tasar... ...en el caso de la melva". Este año... ...la falta de caballa... ...ha encarecido el producto. Este año en este caso... ...pues... ...ha subido muchísimo... ...lo que es el precio... ...de la captura de la caballa... ...la melva que acaba de empezar la campaña... ...de momento se ha estacionado... ...pero si... ...y porque ha empezado bien la campaña... ...pero si la campaña es mala... ...al final repercute... ...la subida de precios... ...pero bueno... ...desgraciadamente... ...este año ha subido todo... ...ha subido el aceite... ...ha subido la lata... ...ha subido la sal... ...ha subido el transporte... ...ha subido todo... ...un contenedor que venía por ejemplo... ...que te puede venir de Perú... ...o que te puede venir de... ...de Corea... ...antes costaba... ...cuatro mil y pico de euros... ...ahora un contenedor te vale doce mil euros... ...fíjate tú... ...la barbaridad que supone eso... ...y ese precio... ...esa demasía... ...la tienes que repercutir en el pescado... ...y entonces... ...es una locura... ...ya nosotros nos estamos trayendo... ...pero porque no se pueden soportar esos precios". La conservera ha facturado... ...en los últimos años... ...entre cuatro y cinco millones de euros... ...y su principal mercado... ...es la península. Nosotros al estar en la frontera con Portugal... ...yo te diría que casi... ...para nosotros Portugal no es exportar ¿no?... ...porque lo tenemos aquí al lado... ...pero bueno... ...exportamos a Portugal un poco... ...y después vendemos... ...el 70% restante... ...lo vendemos aquí en España... ...principalmente Madrid... ...Madrid hacia abajo... ...y todo lo que es la zona del Levante... ...desde Barcelona... ...o sea Cataluña... ...Valencia... ...Murcia... ...y por supuestísimo Andalucía". Los españoles somos... ...unos grandes consumidores de caballa... ...y los italianos también. Italia es un consumidor de caballa... ...un tipo de caballa especial... ...que quieren ellos... ...una lata grande... ...una caballa grande... ...con aceite de oliva... ...porque ellos todavía en los mercados... ...la venden al detalle... ...o sea al detalle... ...ellos abren la lata... ...y tú puedes ir comprar... ...cuatro filetitos de caballa... ...y te lo ponen... ...como así antiguamente aquí... ...y entonces Italia... ...es nuestro principal... ...al que exportamos. El gerente de la conservera... ...resume muy bien... ...como se ha dado el año... ...para el sector. Ha sido un poco un año... ...muy bueno de venta... ...pero malísimo de... ...de materia prima. La caballa y la melva... ...son grandes protagonistas... ...de la actividad pesquera de Andalucía... ...desde Allamonte en Huelva... ...hasta Garrucha en Almería... ...muchas familias dependen de este sector... ...que continúa manteniendo... ...la esencia tradicional y artesana. Música... 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 Música...